Mujeros, Antonia. Hola, Rosalia. Pase, pase. Siéntese. No, 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 sí, va a ser muy rápido. Cuando salía de casa me encontró con un mozo que traía un telegrama para usted. ¿Para mí? Sí. Muy bien. Es que, por cierto, me ha dicho Marta que le están saliendo muchísimos clientes. Bueno, no me puedo quejar. El comienzo está siendo prometedor. Te alegro mucho. Se lo merece. Ay, muchas gracias. Me voy, que llego tarde. Gracias, Antonio. Querida hermana Rosario, debes venir urgentemente a Orense. Madre ha sufrido una recaída. Temo que esta vez no lo supere. Consuelo. Especialmente a Orense. Amén.